Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y hoy estoy de nuevo, hace mucho tiempo no he estado en un nail time, pero ya era hora, además voy a hacer un nail time de stamping, entonces bueno, vamos a ver cómo me va. Quienes no me siguen y es la primera vez que ven este video, les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones porque hay muchos videos de tutoriales, de retos y muchísimas otras cosas, todo relacionado con el nail art. Para el reto de hoy, que es un nail time, voy a sacar de la estrella de la muerte, varios esmaltes y bueno, en este caso sí metí algunos que funcionan para stamping, pero no los voy a poder ver, o sea, así, al azar, y con los que saque tengo que hacer un diseño y ustedes me van a acompañar. ¿Lady los agitaste bien? Muy bien. A ver, por este lado. Dorado. Interesante. A ver, ¿qué me sale por acá? Ok. Ah, necesito un negro. Blanco. ¿Será que me quedo ahí? Dorado. Bueno, este es un cobre avellana. Y blanco. ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí o saco otro? ¿Ustedes qué dicen? Porque quiero sacar otro que fuera más oscuro, pero me puede salir uno más claro. Me voy a arriesgar. Ay, no sé, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡No! ¿Qué es esta mezcolanza de colores? Ok, vamos a ver qué resulta. Tengo un nervio. Yo creo que me voy por... Lo que pasa es que siento que ya me sobra el blanco. O no sé, no sé, no sé qué es que esté mal. Pero entonces estoy con este, solito. O puedo hacer más bien como un... Reversa y los pinto. No, pero no tengo un oscuro para destampar. Bien, después de pensarlo, voy a sacar otro color. Teniendo así como... A ver si llega la buena fortuna a mí y la estrella en la muerte no se pone en contra mía, por favor. Entonces pensemos que hay un color oscuro, no importa. Oscuro. No quiero negro. No estoy pidiendo específicamente gusto. Voy a decir que es trampa. Pero no, realmente lo hice muy consciente y me salió un negro. ¡Yay! Muy bien, me he tomado bastante tiempo en saber qué voy a hacer. Ya tengo un negro, lo cual me ayuda porque bueno, voy a poder como darle contraste con las figuras. Sin embargo, no quiero aprovechar mucho como de ese negro. Voy a usar la placa Cooling the Pool, que es la de verano, la que está inspirada en verano. Voy a tratar de hacer un doble estampado. Sin embargo, creo que en el camino se van dando las cosas. Lo único que creo que ya sé es que mis uñas todas van a ir blancas. Voy a usar la placa Cooling the Pool. Voy a usar la placa Cooling the Pool. Voy a usar la placa Cooling the Pool. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este es uno de los que estamos desarrollando y estamos muy contentos porque yo creo que muy pronto van a poder tenerlos ustedes en sus casas. Muy bien, recuerden seguirme en todas las redes sociales, si están en YouTube vayan a Facebook y a Instagram, si están en Facebook obviamente vayan a YouTube y vayan a Instagram porque en todos presento contenido muy distinto. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en un próximo Nail Time. Chao. Para el día de hoy tengo el Nail Time que consiste en que voy a sacar al azar de esta esfera de la muerte, mire a mí lo que me vas a decir es que esfera de la muerte. Está en mi culpa.